¡Atención! ¡Atención! ¡Cambiando cargador! ¡Atención! ¡Atención! Aquí está la parte de combate, ¿sale? Aquí abajo dice comportamiento de apuntar con la mira Mantener o oprimir Básicamente eso es lo que conocemos de este lado en Call of Duty Mobile Como tocar para apuntar o mantener para apuntar, ¿sale? De acuerdo a lo que le pongan, pues es la acción que va a hacer A mí personalmente me gusta oprimir Pero bueno, esa es una opción que muchos me han estado preguntando Segunda opción En Call of Duty Mobile se utiliza demasiado lo de caminar Vamos, para qué acercarte sin que te escuchen y ese tipo de cosas En Warzone Mobile honestamente la movilidad está baja Lo que estamos acostumbrados que honestamente no es necesario caminar Y aparte si caminas aún así te escuchas Y aparte de verdad son pasitos muy muy lentos Entonces en Warzone Mobile sí recomiendo lo que conocemos como sprintar siempre Esa opción nuevamente aquí en partida la pueden encontrar En la parte de aquí de movimiento, es la primera opción Comportamiento del stick virtual Aquí está la parte de analógico que es lo que conocemos Vamos, en Call of Duty Mobile si quitamos el sprintar siempre Y ponemos una sensibilidad de acuerdo a cuanto hagamos el joystick hacia arriba Es como va a caminar Y si lo hacemos muy hacia arriba o hasta arriba Pues va a empezar a correr Entonces eso mismo aquí está Simplemente vamos a poner sprintar siempre Porque en serio te va a ayudar demasiado a la movilidad Vamos a ver en futuras actualizaciones Como se comporta este asunto Pero de momento sí no te diría que caminas De verdad no hace falta Tercera opción que considero bastante importante A ver, el modo de rotación lo que conocemos aquí en Call of Duty Mobile En la sensibilidad existe lo que es modo de rotación Vamos, la velocidad fija, aceleración por velocidad Y aceleración de distancia En su mayoría de personas utilizan aceleración de distancia Considero que en Call of Duty Mobile es la mejor y está bastante bien trabajada Pero caso contrario en lo que es Warzone Mobile De verdad considero que la sensibilidad está hecha un asco De verdad está muy mal optimizada He jugado ya con control y aparte con touch Con control realmente se siente muy bien trabajada Vamos, los giros muy fluidos, todo muy bien En el caso de lo que es touch Vamos, cada que intentas mover por ejemplo la mira super despacio Te da como pequeños brincos Lejos de ser una mira fluida Te da pequeños, pequeños brincos Que honestamente no se notan nada agradables Se notan realmente feos Pero bueno, esa es la opción que tenemos de momento Ahora bien, tomando eso en cuenta Yo de momento te diría Ah, porque otra cosa Aceleración, aquí está Esa parte de modo de rotación de cámara Aquí lo tenemos, ya lo pueden ver Está fija y acelerado Acelerado es velocidad de aceleración Y fija pues de la velocidad fija sale Ahora, en movimiento digamos O en modo de rotación acelerado Honestamente siento que está muy mal trabajada Vamos, en Call of Duty Mobile Los fliqueos son muy importantes ¿A qué me refiero con esto? Que hagan de cuenta que si tenemos un objeto enfrente Y a 10 metros tenemos otro enemigo que se va apareciendo Vamos, podemos hacer un movimiento rápido Super preciso De estarle dando al de enfrente Y rápido girar la cámara Para seguir dándole a otro En esta ocasión en Warzone Mobile Eso está super mal trabajado ¿Por qué? De verdad Aunque trates de ser muy preciso Digámoslo así Que hagas el mismo recorrido De tu dedo A la misma velocidad y todo En un momento te puede girar O muy poco O en otra ocasión Hasta demasiado A pesar de que hagas exactamente El mismo movimiento De verdad De momento está super mal trabajado Y por eso es que yo de momento Te recomendaría En fija Que vuelvo a lo mismo Todavía está mal trabajado No está bastante bien Lo que es la sensibilidad A Touch Está muy mal Muy mal empleada Movimientos super pausados Super robóticos No sé cómo explicarme Pero de verdad La sensibilidad en Warzone Mobile Es algo que considero Que urge que mejoren Pero de momento Yo te diría O te aconsejaría más La fija Porque la de aceleración En serio Todavía está peor Esos movimientos No se notan para nada Fluidos Y no siempre son constantes Te digo De momento Te puedes dar un giro Bastante rápido De momento A la misma velocidad Misma distancia Que muevas el dedo Te puedes quedar corto O así de verdad No es nada consistente Otra opción Que me han estado preguntando Es si puedes tener Tu joystick Vamos fijo O que donde pongas el dedo Se ponga ahí el joystick Claro que esa opción También la tenemos ¿Sale? Es esta de stick fijo Básicamente es lo que hace Solamente ponerte el joystick En un solo lugar Que no se mueva de ahí O donde pongas el dedo Que es este Vamos Lo puedes controlar En cualquier parte ¿Sale? Ya que estamos aquí También Muchos me han preguntado Si puedes acostarte Con un solo botón O sea tener Lo que en Call of Duty Mobile Conocemos como Ocultarse botón De cuerpo a tierra Básicamente donde Con el mismo botón Que te barres Puedes acostarte Si lo dejas más tiempo presionado O simple y sencillamente Tener tu botón Para deslizarte Y para acostarte Eso lo podemos hacer Es básicamente Este botón de aquí Cambio de postura ¿Sale? Yo me gusta Que con el mismo botón Te barras Y aparte te acuestas Pero si lo quieren dividir Está la otra opción ¿Sale? Ok Vamos a enfocarnos Ya un poquito más A la parte de sensibilidad Primero que nada Algo que me gustaría Comentarles La parte de Esta de aquí De transición de sensibilidad Al apuntar con la mira Eso es lo mismo Que teníamos aquí En Call of Duty Mobile Si te vas a sensibilidad En esta parte de aquí Selector de sensibilidad Prácticamente todos En Call of Duty Mobile Tenemos Cambiar al abrir anuncios ¿A qué se refiere esto? Básicamente que Cuando apuntas La sensibilidad Ya no es Digamos La que tenemos O la que conocemos Como estándar Esta de aquí Ya sería directamente Hacer la sensibilidad Que conocemos Digamos De las diferentes miras La por uno Vamos La de hierro Todas esas miras Como tal Haz de cuenta Que tienes una sensibilidad En cuanto apuntas Cambia luego Luego ¿Sale? Casi todos tenemos Esa opción En Warzone Mobile También tenemos Esas mismas tres De este lado Solo que se llaman Diferente Básicamente Al instante Es la que conoceríamos O la que estamos Acostumbrados En Call of Duty Mobile Digamos Gradual Es mientras Por ejemplo En un sniper Lento Que apunte Super lento En Call of Duty Mobile Haz de cuenta Que la mira Cambia poco a poco Mientras va Abriendo la mira Y por ejemplo La de tras hacer zoom Sería básicamente Hasta que termina De abrir la mira Es como empieza A hacer efecto La otra sensibilidad Normalmente Yo les diría Al instante Que es como Casi todos Estamos acostumbrados En Call of Duty Mobile Pero hay un gran Gran, gran problema Está bugueada Está mal trabajada No lo sé Qué es lo que está pasando Pero haz de cuenta Que sí Te cambia la sensibilidad Al abrir la mira Luego, luego Eso está bien Pero cuando quitas La mira Digámoslo así Hasta que bajas Totalmente el arma Es como regresa A la, digamos Sensibilidad Si nada más Estamos corriendo Girándola De primera persona Entonces Eso está súper mal trabajado En Call of Duty Mobile Hace ese cambio Digamos De regreso En cuanto Quitas la mira Digamos En cuanto apachurras El botón Para quitar la mira Ahí es cuando Luego luego Regresas a la sensibilidad Estándar Caso contrario Aquí Es hasta que termina De bajar la mira Y eso de verdad Es pésimo Y lo notas Mucho más Con Sniper Ahí vas a estar Viendo clips A lo que me refiero De todo esto Entonces De momento Yo te diría Que si bien Esta sería La ideal Para los que venimos De Call of Duty Mobile Yo te diría Que de momento No la utilices No sé si está Bugueada O simplemente Está mal trabajada Pero eso Está pésimo Y se siente Súper mal Entonces Yo te diría Tras hacer zoom No me termina De convencer Pero vamos Se siente mejor A la otra opción Ahora sí Vamos a hablar Ya un poco más De la sensibilidad Básicamente Las dos primeras opciones Que tenemos Es cuando solamente Estamos corriendo Parados Que vamos No estamos apuntando Básicamente es eso Sensibilidad horizontal Vamos de lado A lado Y vertical Arriba Abajo Sale Yo ahí Bueno Son los valores Que tengo Y a ustedes Depende Que necesitan Es lo que van A utilizar Sale También he estado Viendo unos videitos Donde recomiendan Digamos Poner esta En ciertos valores Y digamos Modificarla Con el de acá Que es un multiplicador Por así decirlo Lo que no les están diciendo No les están aclarando Que este multiplicador Solamente afecta A las sensibilidades De acá Cuando directamente Estamos apuntando Si leemos bien Dice multiplicador Global de sensibilidad Al apuntar Con la mira Sale Esto de aquí No va a afectar A las de primera persona De verdad He visto varios videos Donde les dicen eso Y nos están dando cuenta Que realmente No es la misma Sale La siguiente sensibilidad Es de control En esa básicamente No necesitan tocar nada No afectan absolutamente nada Si juegan a touch Si juegan a control Básicamente eso es Que tanto van a girar De rápido Y todo eso Sale Ahora Sensibilidad Con la mira A que se refiere esto Cuando estamos apuntando Solo eso Cuando estamos apuntando No cuando estamos En primera persona No solo al apuntar Sale Como ya les dije Este multiplicador Va a afectar directamente A todas las opciones De aquí abajo También He estado viendo videos Donde les recomiendan Que no se hagan rollo Simple y sencillamente Quiten la opción De aquí Honestamente Yo no se los recomiendo Por ejemplo Con lo que es Un sniper Sin esa opción De verdad La sensibilidad Está pésima No se mueve Prácticamente nada La mira Entonces si es importante Considero importante Que puedan tener Sus configuraciones O sus sensibilidades Personalizadas De acuerdo a cada mira Que llevan En serio Considero Muy importante hacer eso Básicamente La de zoom bajo Es cuando llevamos Una mira reflex Una mira Que no hace prácticamente zoom Simplemente es como La de punto rojo Lo que conocemos En Call of the Mobile Como lo de punto rojo Sale Y aparte Esa misma También afecta A las miras de hierro O sea sin mira Siguiente sensibilidad Básicamente dice Que es la sensibilidad De la mira Por 2 a por 3 Tenemos varias miras Miras de 1.5 De 2.5 2.25 Vamos Tenemos de 12 puntos Y tantos Tenemos diferentes miras En todo este juego De verdad Si han estado moviendo O testeando Lo que son las clases Hay chingos Y chingos De miras diferentes Entonces básicamente Ahí cuando ponen miras Ahí les dice Que tenemos un zoom Por tanto Zoom por tanto Zoom por tanto Básicamente Todas esas Se engloban Estas de acá Básicamente Si tienen una De 4.5 Se van a ir directamente A la de acá Por ejemplo esta Que engloba De 4 a 5 Y así es como Deben de irle haciendo Para ir modificando Sus miras Yo personalmente Estas son mis sensibilidades Sin embargo Mis sensibilidades De aquí van a ser diferentes A prácticamente Todos los demás dispositivos La sensibilidad Varía de dispositivo A dispositivo Entonces si quieren copiar Yo utilizo estas Sin embargo Les recomendaría Encarecidamente Que pongan Cada quien La sensibilidad Que les sienta Más cómodo ¿Sale? Pero esas son las que tengo Por ejemplo La mirada hasta abajo Esta de acá Es de las sensibilidades Que vamos Superan el por 9 ¿Sale? Para que se den una idea Yo por ejemplo Les digo Las tenían creo que 5 o 4 Ya no recuerdo Pero bueno Eso más o menos Por ahí la he estado testeando Y más o menos Por ahí me ha ido Bastante bien Otra opción Que les gusta demasiado En lo que es Call of Duty Mobile Es que puedan lanzar Sus granadas Al tocar Nada más con un toque Y no de que tengas Digamos que Darle en la granada Y te la equipas en la mano Luego volverla a dar Y para aventarla En Call of Duty Mobile A mí me gusta Digamos eso Por separado Un toque para Tener la granada en mano Y otro toque para aventarla En Call of Duty Mobile Si me gusta Pero en Warzone Mobile Siento que esto es Demasiado lento Entonces cuando quiero Aventar una granada En serio se tarda demasiado Entonces si prefiero Que sea con un tiro O con un toque Mejor dicho A que lo tenga que hacer Por separado Entonces Eso lo vamos a lograr Si le damos aquí Le damos en variantes Y aquí tenemos esto Lo que les digo Por defecto Es con un toque La tienen en la mano Y luego la avientan Con otro toque Y lanzamiento directo Es lo tocas Y luego luego La avienta Eso realmente Si les va a ser Demasiada ayuda En lo que es Warzone Mobile ¿Sale? Y bueno chicos Considero que son De las cosas Más importantes A mencionar Claro Hay muchísimas Más configuraciones Que testear Que tocar Y todo eso Yo ya me puse O me di a la tarea De investigar bien Para hacerles este videito Pero también considero Que no todo es necesario Explicarlo Pero si tú dices Que haga un video De plano Con todas Todas las opciones Testearlas Y explicarte Tal cual Para que sirven Déjamelo en los comentarios Y yo próximamente Te voy a traer Ese videito ¿Sale? También de momento Te dejo una partidita Y bastante joya Donde estábamos subiendo Armas en MJ Y todo eso Porque vamos Hay que levelear Todo a las armas De nuevo Porque vamos Es un juego nuevo Y te dejo una partida Con 60 y tantos kills Que nos juega Bastante Bastante joya Nada más checa Que clase de partida Pero bueno Nos vemos en un siguiente videito Chavos Cuídense mucho Por mi parte Todo el día de hoy Me despido Y ahora si Bye Punto caliente Punto caliente Localizado Aseguramos Cargador Cargador ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!